Que bueno es hermano Caminando voy, sin saber muy bien Mi sendero andar, hacia donde ir Hoy me pregunté, desde donde estoy Donde comencé a encontrar mi fin, para que vivir Tu ardillo soy, que es el mar que va Donde va a morir, y resucitar Quiero tener el bien, en mi caminar En mis brazos de flores, el jardín parece llegar Aleluya Gloria a Dios Gozo es, hermana Así es Oiga lo que dice Caminando voy, sin saber muy bien Que primero andar, hacia donde ir Hoy me pregunté, desde donde estoy Donde comencé, cual será mi fin, para que vivir En mi corazón, mucho sin cesar Lo que quiero ser, y la realidad En mi corazón, tus ojos sembran Hacerte vivir, suerte, plenitud y felicidad Donde comencé, donde ir Donde comencé, cual será mi fin, para que vivir Que a mis brazos de flores, el jardín parece llegar Donde comencé, cual será mi fin, para que vivir ¡Vaya hermana! Con gozo es Estamos cantando Con gozo, con gozo, con gozo Estamos cantando Bueno, compañero Y caer expressed Mi hermana Beso, beso, con gozo Beso, beso, beso Beso, beso Música ¡Gracias!